Hoy tenemos un invitado especial a Juan Roberto. Bienvenido. Gracias, pastora. Es un honor y un placer poder estar con ustedes en este canal, en este prestigioso programa. Y créame que diría mi pastor que usted es una dichosa y una aventurada porque soy enemigo delante de la cámara. Siempre detrás. Siempre detrás. Señores, los camarógrafos son así. Usted dirige un ministerio muy bonito y hoy está grandemente conocido a través de las redes sociales Cámaras de Avivamiento. Así es. Y qué decirle. Bueno, igual que vengo de padres cristianos, pastores, y realmente hay una historia para llegar hasta lo que es Cámara de Avivamiento hoy. Porque primero fuimos instruidos por nuestros padres en los caminos del Señor, ya que ellos se ocuparon de nueve hermanos que somos, de sembrar una palabra para que nosotros estuviéramos firmes en este camino. Y así ir transitando lo que es el Evangelio, creciendo y viendo sus enseñanzas, hasta que llegó un momento en que uno dice, pero ¿en qué yo puedo ser útil en el Evangelio? Porque entonces llega el momento en que uno siente la inquietud, que uno toca, antes que el camarógrafo de músico, pero dije, esto no es mi ministerio. Entonces, en el tiempo libre que uno tiene, yo le grababa a predicadores, pero en el tiempo libre decía, ¿qué hago con estos mensajes? Porque a veces era lo mismo Evangelita, tú le dabas el mensaje, te hablabas de unos años atrás, y el mensaje se quedaba ahí. Entonces digo, pero hay que hacer algo más. Después ya llegar a las redes, empiezo a subir los mensajes como hobby, o sea, no hubo nunca un propósito, ni nada por el estilo, sino un entretenimiento, me quedaba en mi casa, lo subía, empezaba a compartirlo con mis amigos, la gente fue dándole seguimiento, ya llega un momento que los mismos predicadores, entonces empiezan ya a invitarte, porque ves que el mensaje se está proyectando un poco más allá del culto, porque sabes que cuando tú predicas en la iglesia, si hay 20 gente, 20 gente reciben el mensaje, pero tan pronto tú llevas el mensaje a las redes, ya hay una expansión mayor. Sí. ¿Qué tiempo tiene el ministerio que nació, Cámara de Avivamiento, que fue fundado? Bueno, alrededor de 20 años. ¿20 años? 20 y algo, pero en el algo no sé, pero más o menos por ahí. Recuerdo que empezamos en los días que el evangelista y pastor Juan Carlos Arrigan inició su ministerio, empezamos, fue uno de nuestros primeros predicadores que tuvimos... Que le hacían grabaciones. Que hacíamos grabaciones, cuando eso se usaban los famosos VHS. O sea, empezamos en esa época del VHS, posterior, llegaron los mini DVD, vivimos esa época, pasamos después a lo que fue la Cámara con el DVD, hasta ahora que usamos la memoria. O sea, fuimos a un proceso y todo ese trayecto lo hemos podido recorrer, tratando de hacer un buen trabajo para Dios. Cámara de Avivamiento ha hecho Cámara para mucha gente, ha hecho grabación. Amén. Muchos hombres y mujeres de Dios, que hoy Dios ha abierto las puertas y están en unos niveles internacionales, lugares estables. ¿Cómo ha sido para usted haberle hecho Cámara a Juan Carlos Arrigan, a... Jonathan Piña, Jonathan Piña, Miguel Sánchez, Yesenia Ten, Yesenia Ten. Gianni Medrano, reyes de Santiago. Ok. Para mí ha sido una experiencia, ¿qué le digo? Muy hermosa, porque no pensé nunca que esto iba a ser algo que trascendería lejos, sino que lo hice como parte, como ya te dije anterior, de ser útil en el Evangelio, en algo. Porque a veces uno está en la iglesia, pero ¿qué hago? Nada, entonces dije, bueno, creo que esto se podría usar y contrarretar, que fue mi meta principal. Pues sabe que en las redes, la internet está un poco bombardeada, muchas cosas negativas, se sube, la gente lo consume, que la pornografía, que etcétera, 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 muchas cosas. Entonces dije, pero si ellos hacen esto, nosotros podemos entonces poner los mensajes. Es un modo de contrarretar, pero era quizá el método que yo tenía para que uno fuera útil, se evangelizar. Entonces ahí fue un medio que, tanto esos predicadores que ya mencionamos, como otros, quizá menos conocidos, jóvenes del patio, como decimos, que quizá no tienen la facilidad de poder contratar a un camarógrafo para que le grabe una predica, etcétera. Entonces nosotros ayudamos a esas personas, a esos jóvenes, y el mensaje al colocarlo a la red fue una pía que el señor abrió para que ellos se proyectaran, se dieran a conocer mucho, no solamente en el plano nacional, sino incluso en tierras extranjeras. ¿Cuántos integrantes son ya el Ministerio Cámara de Avivamiento? ¿Por cuántos integrantes anda? Bueno, actualmente nosotros tenemos, por la misma diversidad de actividades que a veces hay el mismo día, o a veces no el mismo día, pero distante, tenemos una persona que trabaja con nosotros en el Cibao, y aquí en Santo Domingo tenemos dos más, que se han querido ser parte del Ministerio. Claro, le digo, en esto hay algo, más que un beneficio económico, un servicio a la obra, porque a veces se ve todo como el ingrediente económico que puedo conseguir. En mi caso no es, yo le digo siempre a los predicadores, no es mi meta, mi meta es que el mensaje se pueda proyectar, porque a veces, como te dije anterior, el predicador depende de una ofrenda mayormente, y a veces una ofrenda no puede cubrir un camarógrafo, porque este es el costo de, pero a uno le da la facilidad, lo ayuda, para que su mensaje pueda llegar, expandirse. A veces, muchos predicadores, en mi caso, que he grabado, a veces a mí me llaman, porque casi nunca ponemos el teléfono al predicador, simplemente ponemos el mensaje, el nombre del predicador, entonces a veces alguien lo ve y quiere ser predicador, entonces mayormente se comunican conmigo, ¿cómo yo lo puedo conseguir? Entonces tengo que comunicarme con el predicador y ponerlo en contacto con la persona, y le digo, mira, te voy a conseguir el nombre de él, te comunican con usted, no me interesa ser intermedio, sino que ustedes se comuniquen, porque no quiero que se vea como que es un negocio, en mi caso. Si alguna persona que nos está mirando en esta hora, algún predicador, quiere que Cámara de Avivamiento, tiene una actividad, y quieren que Cámara de Avivamiento vaya para hacer una grabación, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, es fácil. Primero llamarnos, el teléfono nuestro es 849-850-2331, pueden apuntarlo, 849-850-2331, segundo, avisarnos con tiempo, porque la misma agenda la tenemos un poco cargada, como tal un predicador, tenemos que estar trasladándonos a distintos sitios, entonces avisarnos con tiempo, y uno de los requisitos que uno le pide en mi caso, que vivo en el exterior, en San Pedro, le digo, bueno, un hotel donde dormir, porque a veces hay que amanecer fuera, entonces no es tan fácil, a veces te quieren llevar a una casa, no hay problema, pero a veces la casa no tiene las condiciones, la comodidad, y le digo, mira, si es posible un hotel para que uno amanezca, y todo bien, o sea que no es, claro, te dan tu ofrenda, perdón, pero no hay que le ponerme un monto, un costo. Ustedes trabajan por ofrenda, no por cubos. No cubos. No cubos. No, porque no tenemos realmente, no tenemos el ministerio como un negocio, todavía no tenemos como un ministerio de servicio cristiano. Ok. Pero tienen un gran compromiso, sabemos que el Señor bendice y abre puertas, porque comprar las cámaras tiene... Siempre aparece el dinero, cuando, o sea, llega. Sí, es que cuando lo hacemos para el Señor, Dios abre todas las puertas. Amén. Nosotros seguimos aquí, disfrutando de Juan... Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. Seguimos disfrutando, señores, de Cámara de Avivamiento. Entonces, Cámara de Avivamiento, ese ministerio que todos los cristianos hemos visto a través de las redes sociales, señores, esta gente trabaja trabajan como ministerio sin cuotas, trabajan con una ofrenda. Sí, porque, como te decía, no fue algo que lo hicimos exclusivamente como labor. En mi caso, estoy en el Ministerio de Cámara de Avivamiento, pero en lo cotidiano, o en lo laboral, soy el camarógrafo del alcalde de San Pedro, o sea, que tengo mi empleo, que no dependo del Ministerio de Cámara de Avivamiento, para sustentarme, sino que tengo ya, tengo 18 años trabajando con un alcalde, pero antes he trabajado con otra persona, o sea, que tengo mi salario. Hacemos esto por amor al Evangelio, un modo de que esto, bueno, esto es mi aporte para proyectar el Evangelio, el establecimiento del Evangelio en la tierra, o sea, que no necesariamente lo hacemos como un negocio. ¿Qué decirte de Cámara de Avivamiento? Bueno, hemos tenido experiencias muy buenas, agradables, otras no muy buenas, como en el caso de, fui por mucho tiempo, ahora estoy más pausado, camarógrafo de Michael Carpiadosa, estaba aquel predicador de... Sí. Y con Michael hay que pasar muchas experiencias, agradables, desagradables, recuerdo, estuvimos en Haití, en una cruzada, cuando pasó las elecciones donde declararon a Mosé, el actual presidente, y era la cruzada de cuatro días, y el tercer día el pastor nos dice, váyanse, porque van a declarar el ganador, y el pueblo no lo quiere, y se va a armar una revolución prácticamente, que ahí fue donde declararon como la segunda vuelta. Pero donde estábamos, era justamente donde estaba el candidato opositor, que fue el que perdió, y él había hecho compra de machete, en la ferretería, por si declaraban al presidente actual, ganador en ese momento, hacer una revolución, y tuvimos que salir antes de tiempo, y medio asustado, porque estaba bien difícil la situación. Hemos visto situaciones un poco difíciles, han visto muchas cosas. Pero uno la pasa bien en esto, gracias a Dios. ¿Cuál fue la situación más difícil, que usted ha vivido, en esto de cámara de avivamiento? Mira, esa fue una. Otra, Michael vino de un viaje de Estados Unidos, con Michael que he pasado toda, llegó de un viaje de Estados Unidos, y fuimos a San Cristóbal, a una vigilia, y cuando llegamos allá, Michael llega con una camisa africana, que le regaló un evangelista en el aeropuerto, le dijo, cuando tú llegas a tu país, póntela, que Dios te va a usar. Y Michael cumplió, a pedirle la palabra, y bueno, llegamos al lugar, Michael llega, tú sabes que en San Cristóbal, como decimos, son cristianos muy radicales, o sea, lo que llamamos RT, que son muy, ya encerrados, y Michael llega con esta camisa por fuera, y andaban cuatro, ensacados, yo con mi jacket, y Michael fue el que llegó más extraño ahí, y todo el mundo lo mira, y digo, bueno, aquí va a haber, aquí hay un problema, para Michael predicar, pero cuando Michael llega, Dios lo usa tremendo, eso fue algo que la misma gloria bajó, mi amigo Michael, yo lo amo, si es muy bueno, personal mío, y todo el mundo por el suelo, y Michael empezó a las dos de la madrugada, pasaron a dos, las tres, ya me estaban doliendo los pies, porque yo venía de otra actividad anterior, y coge con Michael para esa vigilia, a las seis de la mañana, cuando cantó el gallo, Michael terminó de predicar, dije Dios mío, pero Michael, tú eres un abusador, y tienes mucha energía, si, que lindo, y le gusta, y le gusta, porque, él es apasionado, él es apasionado por las almas, que lindo, si, he estado en varias vigilias, que Michael ha predicado, y eso hacía hasta las seis de la mañana, él es un predicador de largometraje, y lo bueno de él, es que él ama lo que hace, y lo hace por amor al evangelio, es muy apasionado, si, es apasionado, amén, he podido ver, perdona que interrumpa, en el desarrollo de este ministerio, también, la mano de Dios obrar, de manera extraordinaria, en milagros, en distintos lugares, y esto, realmente, me hace sentir bien, digo, bueno, por lo menos, uno contribuye, a lo que, a lo que es la evasión del reino, y ver cosas que pasen, en torno a uno, esto, queda uno satisfecho, en este, en este tiempo, después de veinte años, de hacer cámara, para el Señor, ¿cuál, cuál ha sido, el, el, el legado, que está dejando, el ministerio de cámara, de aislamiento, porque, esa pasión, que usted tiene, que ni siquiera tiene, un costo, sino que lo está haciendo, por amor, ¿cuál es el legado, qué gente están ahí, que dicen, aprendí cámara, estoy listo, quiero andar con ustedes, ¿qué va a pasar mañana, con cámara de avivamiento? Ya eso, mira, primero, en mi iglesia, tuve que, yo era el camarógrafo, de la iglesia, pero, como, llegaban las invitaciones, y era un poco difícil, salir, porque, los pastores, te dan un permiso un día, pero no siempre, y más que yo, esos camarógrafos, tienen que salir, y yo dirigiendo, el equipo de multimedia, de la iglesia, digo, un poco difícil, agarré un equipo, como de cinco, en mi iglesia, incluyendo una chica, que me desafió, me dijo, yo tengo que ser mejor que tú, digo, me gusta eso, porque, una discípula, sí, entonces, agarré cinco chicos, de la iglesia, y lo fui entrenando, en todas las áreas, tanto de cámara, como, el que, el del switch, el del sonido, todo, entonces, preparó un equipo allá, actualmente, en mi iglesia, yo me siento en el culto, a disfrutar el culto, o sea, ya yo, lo visité, un legado, cámara de avivamiento, ya tiene un relevo, pero, en otros lugares, también tengo personas, que, que, sí, que, aquí mismo, Santo Domingo, hay varios, que, que, que me he sentado con ellos, le he dado mi instrucción, lo que yo sé, porque, porque no me interesa, ni que, no, que esto, esto lo aprendí, esto es mío, no, al contrario, cuando veo, de lo que yo, cuando veo, de la persona, que he enseñado, que se están destacando, me siento bien, digo, por lo menos, estoy dejando algo, cuando ella no pueda más, yo seguirán, entonces, tengo ya, gente, que, que no asiste, por ejemplo, en Cotuí, tenemos personas, que es el que nos cubre, el Cibao, cuando yo no puedo ir, acá tenemos, en la zona oriental, también varios muchachos, que trabajan con nosotros, porque han querido sumarse, y yo contento, porque digo, bueno, por lo menos, me quita un poco de presión, porque a veces, en un día, a veces hay hasta trevento, y quieren que tú vayas, entonces, dime, yo no puedo ir, ya tengo compromiso, pero mándame alguien, entonces, a partir de ahí, dije, déjame buscar otra, que nos asista en otro sitio, para que, por lo menos, las actividades de ellos, no se queden sin grabar. Juan, si algún pastor, que me está mirando en esta hora, pastora, o líder de, de ministerio, quiere que usted, que usted lleve un taller, a su iglesia, quiere entrenar, su equipo de televisión, de la iglesia, usted estaría dispuesto? Si, ya lo hemos hecho. Ya lo hacen? Ya lo hemos hecho. Con que tiempo, hay que avisarle a ustedes? No, lo del taller, le habría que llamar, porque tú sabes que lleva, lleva varios días, ya no hay, ¿Cuánto tiempo sería ese taller? Por ejemplo, yo soy pastora, ¿verdad? Y el ministerio de televisión, en la iglesia está cero, y yo llamo cámara de avivamiento, porque yo quiero, que ellos instruyan, y dejemos, la iglesia con, con equipo, con lista, para grabar, y listo para pasar, cualquier programa, ¿Qué tiempo tomaría esto? Eso había que programarlo, y después de uno programar, la fecha que uno calcula, había que ver la disposición, porque a veces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hoy tomé el curso, de que tomé un curso rápido, así, de eso que dieron, daban antes, fueron la gente, del vecino Canal 4, y dieron un curso en San Pedro, de ese curso, empezamos 15, y terminamos 5, ya el maestro dijo, voy a terminar, porque, no voy a pararlo, porque ustedes están en eso, porque a veces, muchos entran por la fiebre, la pasión, es bueno estar detrás de cámara, por ejemplo, en mi caso, que me he tirado casi todo el escenario, en diferentes eventos, en San Pedro, ahora mismo estuve recientemente, en una actividad que hicieron, en el Teatro Nacional, para mí era difícil, dije, el Teatro Nacional, es un escenario muy grande, y en la capital, hay muchos camarógrafos, ¿por qué este varón quiere que venga yo? y el varón me dijo, varón, quiero que sea tú, y digo, no, 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 búscate al India ya, que te lo puede hacer mejor, insistió tanto, que le dije, bueno, un desafío, para mí un reto, porque, los muchachos de aquí, saben lo que hablo, que es un lugar difícil, pero acepté el desafío, entonces tuve que auxiliarme, porque dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿cuántas cámaras quieres? me dijo, ponme tres cámaras, y dije, tres no es suficiente, pero, vamos a hacerlo, e hicimos el trabajo, o sea, hay escenarios que, para uno un privilegio, eso fue un privilegio para mí, por lo difícil que, y habiendo tanto camarógrafo, que él se acoja con que fuera yo, y dije, bueno, nos fuimos. Un regalo de Dios, ¿cómo nace el nombre de cámaras de abril, de dónde nace, fue una revelación del cielo, ¿cómo llegó? Vuelve Michael, Michael hacía unos cultos en San Pedro, en un parque, se llamaba, comenzando mi semana con Dios, que fue donde Michael empezó el ministerio, eso era todos los lunes, ya yo laboraba en el ayuntamiento, entonces yo sacaba un tiempo, como en mi caso en el ayuntamiento, no es todos los días, ni a cada actividad, sino solamente cuando hay eventos, entonces yo iba a ese culto, y yo lo grababa, ahí fue uno de los primeros predios, que empecé a subir, yo tenía el canal mío, con el nombre mío, Roberto Richardson, abreviado así, entonces Michael es una de esas locuras, que Dios le pone a él, sale de que no, porque aquí tenemos la cámara de ayuntamiento, y siempre lo oculto, ese era el nombre que él me daba, y ya la gente fue adotando ese nombre, cámara de ayuntamiento, entonces yo dije, no, pero deja de poner el nombre, entonces quita mi nombre el canal, y poner ese nombre, o sea que prácticamente el nombre, fue una de esas locuras de Michael, una revelación, una revelación más, que lindo, Roberto, si, en este, en este caminar tan hermoso, ver hombres como usted, con esa disposición, con esa pasión, porque eso es una pasión, por el Señor, servir, darse así, oiga, llegar de una actividad, e irse a otra, para salir a las 6 de la mañana, es, es un compromiso fuerte, ¿cómo, cómo lo maneja su familia? Que usted, hoy está en Santo Domingo, mañana puede estar en Cotuí, luego puede estar de viaje, ¿cuál quiere? Mira, este, yo pasé una situación, con mi pareja anterior, y hubo una ruptura, este, actualmente, eh, estoy casado con una venezolana, pero no está en el país, o sea, me estoy moviendo mucho, porque ahora, creo que en dos meses viene ya, y ella me dice, bueno, cuando yo vaya, tú tienes que limitar, digo, bueno, tengo que aprovechar, o sea, eso me facilita un poco, y por eso me ha auxiliado de más personas, porque una vez que ya esté aquí en el país, ya voy a tener que reducir la salida, concentrarme un poco más en San Pedro, y una que otra, cerca, pero ya, así tan a menudo, van a ser más difíciles. que lindo, que maravilloso, Roberto, ver que Dios, ha sido tan bueno, y que la mano del Señor, se ha movido con usted, porque estar haciendo cámara, no es tan fácil, no, el compromiso, que ha tenido, de subir todos esos programas, a las redes, pero que bueno, y que satisfacción, llega al corazón suyo, de ver que esa gente, que usted comenzó a grabarle, cuando usted comenzó, no tenían, el nivel que tienen hoy en día, y que pasaron por sus manos, y que hoy están, en los niveles que están. Amén. Y algo que, que satisface a uno, por ejemplo, es cuando, tú pones un mensaje, me ha encontrado, yo reviso los comentarios, hay personas que te dicen, mira, a través de tal predicador, pude recibir una sanidad, ese mensaje fue para mí, estaba muy débil, y sus palabras, me alentaron, me, me, me reactivé de nuevo, y cosas así, te hacen sentir satisfecho, con lo que haces, o sea, que no algo en vano, porque por lo menos, es lo que te decía ahorita, el mensaje sigue reproduciéndose, o sea, mientras está en las redes, la gente lo sigue viendo, también te encuentras, como en el caso reciente, que, estuve con un predicador, aquí en, los Alcarrisos, y él le tuvo un momento, orando por liberación, y una persona, nos escribe, y nos dice que, un satanita, vio el mensaje, y él no hace un desafío, él dice que, le dice al predicador, que él no puede, reprenderlo, porque este reino, se le entregó a ellos, y me dice que, nos dice que, nos iba a hacer una oración, para que nosotros, nos siguieramos haciendo esto, o sea, uno encuentra de todo, tanto gente, que yo lo libero, pero tú encuentras gente, del mundo de la tiniebla, que, que te siguen a ti también, y yo le decía a mi pastor, me satisface, que los dos me sigan, porque sé que hasta a ellos, les molesta lo que uno hace, Roberto, ¿hay algún, alguna de sus predicas, alguna de sus, de sus videos, que han subido a YouTube, que se han hecho virales, ¿hay alguno? si, si, el caso de, hay un video, que se llama, visión sin límite, que este fue uno de los, primera predica, que yo creo que subimos, de, de Yesenia Ten, teniendo de muchos años atrás, este, estuve con, Densi Sánchez, hay un mensaje de ella, que eso fue hecho muy, muy, bien, también le hizo cámara, Densi Sánchez, si, se llama, te andan buscando, porque se te perdió un zapato, que fue el primer mensaje, que ese mensaje, fue, el que prácticamente, le abrió, el mundo a ella, que, con ese mensaje, ok, ya que uno ha tenido, ha trabajado con varios, predicadores, que están hoy, niveles, muy bendecidos, que hermoso, Roberto, nosotros, estamos agradecidos, de Dios, y de usted, por haber, aceptado, nuestra invitación, saber que usted, es un hombre cristiano, que tiene este temor, y esta pasión, por servir al Señor, porque su rey, no se ha expandido, así es que, un encuentro con el rey, está de gozo, estamos agradecidos, porque usted, sacara un tiempito, en esa agenda, tan ocupada, para estar con nosotros, gracias por la invitación, y, Boli, te digo que, fue un poco difícil, porque siempre, a uno le gusta, estar detrás de la cámara, no delante, pero nada, bendición a todos, y esperamos, que el trabajo, que estamos haciendo, sea de bendición, para cada una, de las personas, que nos siguen, y los que siguen, en este programa, también. Nosotros, felices, de que usted, esté con nosotros, para nuestro equipo, es un honor, que usted, haya recibido, esta invitación, y que, hoy no estuviera detrás, sino delante, de la cámara, así es que, declaramos, que este es su casa, somos sus hermanos, en Cristo, y gracias, por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.